Soy la doctora Christine Arce, pero todo el mundo me dice Crisi. Yo nací en Los Ángeles, California, de familia mexicana-americana. Me doctoré en Berkeley y llevo trabajando como profesora en la Universidad de Miami unos once años. El título del libro es Mexico's Nobodies y el tema aborda justamente lo que es la invisibilidad de la mujer en México. Y fue justamente lo que tengo en la carátula, la portada del libro, esta fotografía de una coronela que se llama Coronela Carmen Robles. Pero hace unos quince años, cuando empecé la investigación, no sabía quién era. Decía soldadera de Michoacán. Y resulta ser que no es ni soldadera ni de Michoacán. Era de Guerrero, muy al sur, y era coronela. Tenía un cargo militar importante en el ejército zapatista. Entonces, el libro tiene que ver con justamente la forma en que las mujeres han sido invisibilizadas y las mujeres afros. Y en particular, cómo es el legado de la afrodescendencia ha sido no solo denegrada, sino la historia ha sido invisibilizada, minimizada. Las clases que doy en la Universidad de Miami, que es una universidad muy cotizada, privilegiada, también intento contribuir y dar y retroalimentar a la comunidad latina aquí en Miami. Y yo doy clases con un componente de servicio a la comunidad. Un curso que he dado ya, van a ser como seis, siete veces, es un curso sobre justamente la representación de la inmigración latinoamericana, centroamericana y también caribeña, en la media y en las artes, en particular el cine, documental. Y contiene un componente muy importante porque requiere que los estudiantes salgan a la comunidad a ayudar justamente los mismos inmigrantes que están estudiando. Ahorita mismo estamos en lo que es la Casa Ameyal para promover la cultura mexicana. Lo que hacen es un trabajo, una labor de amor a la cultura, que es dar clases gratis a la comunidad, no apenas a niños mexicanos, sino a adultos, a amas de casa, a todo mundo que quiera participar y disfrutar de la cultura. El son jarocho es un género musical que proviene del Golfo de México, que es el Veracruz, y de todos los interiores del río Papaloapa. Pero lo que es el corazón del son jarocho es el fandango. Un fandango es una reunión familiar o comunitaria en base a una velada, un día de santo. Mi gran deseo sería que pudiera yo invitar a personas de la comunidad más libremente a la universidad. Quisiera que la universidad fuera un espacio de verdad comunitario y democrático. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video